Compatibilidad en el amor entre Capricornio y Sagitario. Vamos a hablar acerca de varios puntos específicos, desde el tema de la compatibilidad sexual, hasta la confianza, los valores, las emociones, etc. Conexión sexual y de intimidad. En el ámbito de la intimidad, la relación entre Capricornio y Sagitario es una mezcla compleja y fascinante. Aunque al principio puede haber una atracción mutua y la posibilidad de formar un vínculo íntimo, con el tiempo, es posible que ambos sientan una cierta disonancia, una sensación de que tal vez no deberían haber llegado a estar juntos. Esto no tiene una explicación lógica, pero es una realidad que pueden enfrentar. Capricornio es un signo que valora la profundidad y el significado en cada encuentro físico. Es meticuloso y se toma su tiempo para disfrutar y comprender la realidad física. Sagitario, por otro lado, es mucho más espontáneo y libre, y a menudo no comprende por qué Capricornio quiere tomarse las cosas con calma o darle tanta importancia a la conexión física. Al principio de la relación, cuando los deseos están alineados, pueden no notar esta diferencia, pero a medida que la relación avanza, se vuelve evidente que hay una disparidad fundamental en cómo abordan la intimidad. Sin embargo, esta relación no está condenada. Si Sagitario puede aprender a valorar y respetar el mundo físico de Capricornio, y Capricornio puede relajarse lo suficiente como para apreciar la naturaleza cambiante y jovial de Sagitario, pueden encontrar un punto de conexión. Este punto se encuentra en la pureza de la emoción, donde ambos pueden coincidir y construir una relación sexual que, aunque diferente, puede ser igualmente satisfactoria. Confianza mutua. Sagitario es conocido por ser honesto y directo en sus relaciones con los demás, pero a menudo lucha con la honestidad consigo mismo. Capricornio, con su aguda percepción, puede captar esta falta de autenticidad interna y puede que le cueste confiar plenamente en Sagitario debido a esto. Para Capricornio, que es un signo guiado por la lógica y el esfuerzo, resulta difícil comprender cómo Sagitario, regido por Júpiter, puede creer que las creencias pueden moldear la realidad. Este desafío en la confianza no es simplemente un problema interpersonal, se trata de una diferencia filosófica profunda. Capricornio confía en el trabajo arduo y en la realidad tangible, mientras que Sagitario cree en el poder de las ideas y las creencias para transformar la vida. Sin embargo, si ambos logran respetar y aceptar estas diferencias, pueden encontrar una manera de construir una base de confianza que trascienda sus distintas perspectivas. Comunicación y comprensión intelectual. En términos de comunicación, Capricornio y Sagitario pueden formar un dúo poderoso si logran evitar caer en debates sobre sus diferentes sistemas de creencias. La naturaleza optimista y alegre de Sagitario puede iluminar la vida de Capricornio, y las ideas innovadoras de Sagitario pueden encontrar un terreno fértil en el enfoque práctico y estructurado de Capricornio. Cuando trabajan juntos, Capricornio y Sagitario son como un visionario y un constructor, capaces de convertir ideas grandiosas en realidades concretas. Si no intentan cambiarse el uno al otro, su conexión intelectual puede ser extremadamente compatible. Además, ambos signos comparten un deseo de proteger lo que valoran, lo que puede fortalecer su relación y crear un vínculo que nadie pueda romper. Emociones y conexión afectiva. En el terreno emocional, Capricornio y Sagitario tienen el potencial de encontrar un lenguaje compartido, a pesar de sus diferencias. Capricornio necesita a alguien que lo complemente, y Sagitario, con su naturaleza expansiva y optimista, puede ser ese compañero ideal. Si Sagitario tiene suficiente fe y evita caer en expectativas poco realistas, existe la posibilidad de que ambos se enamoren profundamente. Aunque puede parecer improbable que Sagitario sea la pareja dulce y tierna que Capricornio necesita, con la cercanía adecuada y una comprensión mutua de sus diferencias, pueden superar esta barrera. La clave es que ambos aprendan a aceptar y apreciar sus respectivos enfoques emocionales. Valores y principios compartidos. A pesar de sus diferencias, Capricornio y Sagitario coinciden en un valor fundamental, la importancia de la inteligencia. Sagitario es un signo que busca el conocimiento y la libertad universal, mientras que Capricornio utiliza ese conocimiento de manera práctica para construir y avanzar en la vida. Si ambos logran evitar menospreciarse mutuamente, descubrirán que comparten una curiosidad y profundidad que los une a un nivel más profundo. No obstante, es importante reconocer que, en muchos otros aspectos, sus valores pueden estar en desacuerdo. Sagitario valora la libertad, la creatividad y la expansión, mientras que Capricornio prefiere el sentido práctico, la responsabilidad y la concentración. Sin embargo, esta disparidad no tiene que ser un obstáculo, sino una oportunidad para que ambos aprendan y crezcan juntos. Actividades compartidas y tiempo de calidad. Contrario a lo que se podría pensar, Sagitario y Capricornio pueden disfrutar de muchas actividades juntos. Aunque las diferencias entre sus personalidades son notables, estas mismas diferencias pueden hacer que Sagitario vea a Capricornio como un enigma fascinante que desea desentrañar. Sagitario, siempre dispuesto a probar cosas nuevas, puede encontrar en Capricornio un compañero intrigante. Capricornio, aunque tiende a rechazar algunas de las propuestas más alocadas de Sagitario, puede encontrar diversión y alegría en los intentos de Sagitario por involucrarlo en actividades más ligeras y despreocupadas. Ambos son lo suficientemente conscientes de sus diferencias como para aceptarlas y encontrar formas de divertirse juntos, lo que añade una chispa de emoción y frescura a su relación. En conclusión. La relación entre Capricornio y Sagitario es una combinación inusual de energías que, a primera vista, puede no parecer la más ideal o sencilla de manejar. Ambos signos tienen enfoques de vida que difieren significativamente, mientras que Capricornio tiende a ser serio, práctico y orientado a la estabilidad, Sagitario es más espontáneo, timista y amante de la libertad. Esta diferencia en sus naturalezas puede hacer que algunos vean su relación como un desafío constante. Sin embargo, es precisamente en estas diferencias donde reside el potencial para un crecimiento y enriquecimiento mutuo. Capricornio aporta a la relación una base sólida, una estructura que puede ayudar a Sagitario a canalizar su energía y entusiasmo de manera productiva. Por su parte, Sagitario inyecta una dosis de alegría, aventura y una perspectiva optimista que puede ayudar a Capricornio a relajarse y disfrutar más del presente, en lugar de preocuparse tanto por el futuro. Esta combinación puede ser enriquecedora si ambos logran comprender y respetar las necesidades y deseos del otro. La clave para que esta relación funcione reside en la comprensión mutua y en el respeto hacia las diferencias. Capricornio debe aprender a aceptar la naturaleza libre y a veces impredecible de Sagitario, sin intentar forzarlo a encajar en un molde rígido. De la misma manera, Sagitario necesita valorar la seguridad y estabilidad que Capricornio puede ofrecer, y no ver la estructura como una limitación, sino como una base desde la cual pueden lanzarse juntos hacia nuevas aventuras. La estabilidad a largo plazo en esta relación puede ser un tema delicado. Capricornio, siendo un signo de tierra, tiende a buscar relaciones duraderas y seguras. Sin embargo, esto puede ser un reto si Sagitario no se siente gulmente comprometido o si no encuentra en la relación el espacio suficiente para su libertad personal. Aquí es donde la iniciativa de Capricornio juega un papel crucial. Si Capricornio puede adaptarse y aprender a crear un ambiente que permita a Sagitario sentirse libre mientras sigue compartiendo una vida juntos, la relación puede tener una base más sólida. Además, no se puede subestimar el poder de la risa y la alegría que Sagitario trae a la relación. Estos elementos pueden ser esenciales para suavizar las tensiones que puedan surgir debido a sus diferencias. Sagitario tiene la habilidad de hacer que Capricornio vea el lado más ligero de la vida, recordándole que no todo debe ser trabajo y responsabilidad. La risa compartida y los momentos de diversión pueden actuar como el pegamento que mantiene unida la relación, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Al final del día, lo más importante es que ambos se enfoquen en disfrutar del tiempo que pasan juntos. Capricornio y Sagitario tienen la oportunidad de aprender uno del otro y de descubrir nuevos aspectos de la vida que quizás no hubieran experimentado por separado. Ya sea que su relación dure unos meses o toda una vida, lo que verdaderamente importa es que se valoren y disfruten mutuamente, apreciando el viaje más que el destino final. En este sentido, la relación puede ser una experiencia enriquecedora y llena de significado, independientemente de su duración.